Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a Historia Misionera. Hoy os contaremos la historia de John Wesley. La época en la que nació nuestro protagonista fue una época muy oscura en Inglaterra. Los descubrimientos científicos hicieron que los hombres confiaran más en su inteligencia que en el poder de Dios. La Biblia ya no se valoraba, la gente se volvió muy bebedora y los niños eran abandonados o usados para pedir dinero en las calles. Todo parecía a punto de explotar. ¿Qué podría arreglar las cosas? ¿Una guerra? ¿O quizá una revolución? Pero lo que ocurrió fue algo totalmente diferente. El Evangelio con todo su poder y su luz irrumpió en Inglaterra y ahora os contaremos cómo. En una familia de 19 hermanos nació John. Él era el decimoquinto hijo de Samuel y Susana Wesley. Su padre era pastor, pero nos centraremos en hablar primeramente de su madre, que era la valiente mujer que llevó adelante la enseñanza de todos sus hijos. Era muy buena profesora y con ella sus hijos aprendieron muchas cosas, pero sobre todo acerca de la Biblia. Cada momento, desde el amanecer hasta el anochecer, estaba organizado y comenzaba y terminaba con oración y lectura de la Biblia. Todo esto a su tiempo daría un fruto que nadie podría imaginar. Una noche, mientras todos dormían, la casa comenzó a arder. Samuel y Susana reunieron a todos los niños y los sacaron de la casa. Una vez fuera, estaban todos a salvo menos uno. ¡Era John! Su madre lo buscaba desesperadamente, pero nadie podía entrar de nuevo en la casa. Al fracasar en los intentos de sacar al pequeño John, Samuel reunió a todos sus hijos y comenzaron a orar. En ese momento, un vecino alcanzó a escuchar los gritos de John desde la ventana y corriendo lo cogió en sus brazos. Dos minutos después, la casa se derrumbó por completo. Su padre lo abrazó y dijo, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Desde ese día, Susana se convenció de que Dios tenía algo especial preparado para la vida de John. John fue creciendo y, a medida que crecía, pensaba que iría al cielo por las tres siguientes razones. La primera, por no ser tan malo como las otras personas. La segunda, que todo lo que tenía que ver con Dios le interesaba. Y la tercera, que leía la Biblia y oraba todos los días. John todavía no había entendido que necesitaba nacer de nuevo. Pero hubo una situación que le hizo cambiar totalmente sus pensamientos y entender que le faltaba lo más importante. Pero eso lo sabremos en el próximo capítulo. Hasta aquí nuestra historia misionera de hoy. Nos vemos en el próximo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Dejad que los niños vengan a mí. ¡Suscríbete al canal! Y no se lo impidáis. Cuidado su amor, la fe y la pureza de vida.